Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo que disculparme por no haber subido nada este miércoles La verdad es que no estoy en mi mejor momento Pero bueno, quería dejar algo grabado para subir este domingo Pero tampoco tenía muchas ganas, lo siento mucho Así que se me ha ocurrido que tengo un montón de libros de divulgación en casa Así que ¿por qué no echar mano de uno en el que ya leí? Hice un vídeo hace ya la vida, hace una vida De mitología del mundo Ya ni me acuerdo lo que leí Puede que hoy vaya a leer exactamente lo mismo Es uno de estos libros que encontrabas en la sección de libros de las tiendas VIP Cuando había tiendas VIP Cuando eran tiendas y restaurantes Encontrabas libros de divulgación bastante curiosos Y este es uno de ellos Este y el de religiones del mundo Pues vamos a echarle un ojo A ver el índice Grandes temas de la mitología Mitografía mundial Egipto, Oriente Próximo, India China Tíbet y Mongolia Japón Grecia Roma El mundo celta Europa septentrional Europa central y oriental Las regiones árticas Norteamérica Mesoamérica Creo que de hecho leímos algo sobre Mesoamérica Sudamérica Sudamérica África Australia Oceanía y Sudeste Asiático ¿Qué leemos? Hoy quiero leer sobre China Me interesa, vamos a ver Orden que surge del caos Pan Weihundun La creación de la humanidad Mitos sobre inundaciones Sol, luna y estrellas Mitos de los cuerpos celestes El budismo chino Mitología taoísta y mitos de la familia Parece interesante Vamos a echarle un vistazo Página 88 Mitos persas Este es Este es Gilgames Ah, pues no No sé No sé China Pues vamos a leer un ratito Y a ver si nos dormimos La mitología china tiene casi cuatro milenios de antigüedad Si bien los restos hallados en el norte del país atestiguan la existencia de asentamientos humanos desde el 3000 a.C. aproximadamente Los Xia Pueblo tribal Dominaron gran parte de esta región desde el 2000 a.C. o antes hasta hacia el 1500 a.C. En principio su animal totémico era la serpiente que parece en algunos de los mitos chinos más antiguos y después el dragón símbolo que ha perdurado en la mitología y la cultura de este país Los Jin se enfrentaron a los Xia y establecieron la dinastía Jin o Shang alrededor de 1500 a.C. Dominaban la técnica del bronce y su emblema era el ave roja, símbolo del sur Ofrecían sacrificios a numerosas divinidades como el sol, la luna, las nubes, la tierra, las montañas, los ríos y los cuatro puntos cardinales Y la más importante era Shang Di, venerada como antepasado de la dinastía Intentaban ponerse en contacto con los espíritus leyendo las grietas de los huesos oraculares, chamuscados Y mediante otras prácticas chamanísticas como cánticos, bailes y trances extáticos Me ha costado leerlo Con la siguiente dinastía, la Zhou Zhou, creo que sí, perdón por la pronunciación La Zhou, las familias adoptaron apellidos hereditarios y se extendió el culto a los antepasados Pero no desaparecieron las antiguas deidades Y los dioses de la tierra, la lluvia y los ríos siguieron gozando del favor popular Los monarcas Zhou preferían el culto a Tian, cielo, véase página 100 A punto de acabar la dinastía Zhou, surgieron diversas filosofías políticas El modo de vida establecido por Confucio, la trinitación de Kong Fuzi o Maestro Kong Se basaba en el ritual, el amor filial y la educación Y dominó la vida china hasta la llegada del comunismo La segunda gran escuela, la del taoísmo Abogaba por un estado no intervencionista y por la vuelta a la sencillez rural y por encima de todo Creía que la humanidad debía vivir en armonía con la naturaleza en lugar de tratar de someterla El yin y el yang, los principios femenino y masculino, debían estar en equilibrio Entre los confucianistas existía tendencia al agnosticismo respecto a los dioses y espíritus tradicionales Sin embargo, ante la aparición del budismo, el taoísmo adquirió un carácter más religioso y su propia mitología Taoísmo, budismo, confucianismo y las creencias tradicionales más antiguas Convivieron en una atmósfera de respeto e influencias recíprocos Y esta coexistencia pacífica explica la rica herencia cultural de la mitología china Aquí hay un mapa de China Montañas sagradas son las cositas rojas Ciudad, una ciudad que está Pekín Y aquí está Wanzhou, que es Canton Wanzhou 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 Ch Según esta tabla, la ZH es Ch Wanzhou Wanzhou, es que me suena fatal dicho con Ch No se sabe por qué, pero el número 5 tiene especial importancia para los chinos desde la antigüedad Se dice, por ejemplo, que la estructura material del mundo está compuesta por 5 elementos Madera, fuego, tierra, metal y agua Fuerzas dinámicas que se influyen mutuamente Cada elemento se asocia a una de las 5 estaciones, incluyendo un centro místico Uno de los puntos cardinales, también con un centro Y un planeta Madera, a la primavera, al este y a Júpiter Fuego, verano, sur, Marte Tierra, centro, centro y Saturno Metal, otoño, oeste y Venus Agua, invierno, norte y Mercurio Desde la antigüedad se venera a las montañas como deidades activas que responden a oraciones y sacrificios Los monarcas chinos reconocían cuatro montes especialmente sagrados Hengshan, pico septentrional y pico meridional En la ortografía Pingyin son idénticos Huashan, pico occidental Songshan, pico central Y Taishan, pico oriental Este último, el de mayor prestigio Se encuentra cerca de Chufu, pueblo natal de Confucio Y en el transcurso de los siglos se le otorgaron diversos títulos nobiliarios Desde duque hasta emperador Ningún emperador Podía ofrecer sacrificios allí, a menos que su reinado hubiera sido muy destacado Aparte de estas cinco, hay otras montañas sagradas para budistas y taoístas Y Kunlun, fuera del antiguo imperio al oeste, se consideraba morada de los dioses, casi como una colonia celestial Mira, el Kunlun está aquí Y aquí están Hengshan, Taishan, Songshan, Huashan y Hengshan De nuevo, perdón por la pronunciación El libro este no quiere abrirse Orden que surja del caos Pangu y Hundun En el relato chino de la creación más importante Se describe cómo formó el mundo una divinidad primordial llamada Pangu Cuyo culto se mantiene aún entre una población minoritaria del sur de China Como los Miao, los Yao y los Li Pangu nació de Yin y Yang, las dos fuerzas vitales del universo En la oscuridad de un enorme huevo primordial, Pangu cobró vida Y creció durante 18.000 años A los 18.000 llegó la mayoría de edad y... Hasta que el huevo se rompió La luz y las partes ligeras del huevo ascendieron y formaron los cielos Mientras que las pesadas y opacas se hundieron y formaron la tierra Pangu se puso de pie y para evitar que volviera a unirse la tierra y el cielo Fluidos Creció y fue separando cielo y tierra más de 3 metros al día Al cabo de otros 18.000 años La tierra y el cielo se solidificaron Y Pangu se tendió a descansar Murió Y su aliento se transformó en viento y nubes Su voz en trueno Su ojo izquierdo en el sol El derecho en la luna Y el pelo y los bigotes en las estrellas ¡Qué poético! Las demás partes de su cuerpo se convirtieron en los elementos que componen la tierra Como las montañas, los ríos, los caminos, las plantas, los árboles, los metales, las gemas y rocas Y su sudor en la lluvia y rocío Madre mía, qué poético El mito de Pangu adquirió esta forma en el siglo III Si bien el personaje aparece como tal en textos anteriores En una de las múltiples variantes posteriores se explica la alternancia de noche y día Por los movimientos de Pangu al abrir y cerrar los ojos La muerte del caos Entre las mejores fuentes de la antigua mitología china Se encuentran los relatos de las obras de los filósofos clásicos Un buen ejemplo sería una narración breve pero muy conocida sobre la creación Con la muerte del caos que aparece en el Zhuangzi ¿Puede ser? Escrito por un erudito taoísta del mismo nombre alrededor del siglo IV a.C. El mito presenta los dos principios de influencia recíproca del universo primordial Y el caos que se extiende entre ambos en la forma antropomórfica de tres emperadores Xu, emperador del mar del norte y Hu, emperador del mar del sur Se reunían con frecuencia en el territorio de Hundun Que era aquí, caos Emperador del centro que les brindaba su hospitalidad Un día Xu y Hu discutieron cómo pagar la amabilidad de Hundun Observaron que ambos tenían siete orificios corporales que les permitían ver, oír, comer y demás Mientras que Hundun no tenía ninguno Los dos emperadores decidieron mostrar su gratitud a Hundun Abriendo unos agujeros en su cuerpo con taladros A un ritmo de uno por día Al cabo de siete días terminaron el trabajo Pero por desgracia, Hundun murió mientras lo hacían Y lo mataron Y en el mismo momento en que murió caos, cobró vida el mundo ordenado Hostia, con gente agradecida así, mejor que no me deban nada Aquí hay un testito sobre Yin y Yang Yang, que en un principio significaba sol o luz Y Yin, sombra u oscuridad Se consideraban las dos fuerzas cósmicas interdependientes que producían los fenómenos del universo Yang representa lo masculino, la actividad, el calor, la sequedad, la dureza, etc. Y Yin, lo femenino, la pasividad, el frío, la humedad y la blandura En un plano más filosófico, Yin y Yang son complementarios y recíprocamente dependientes El redondel del laca rojo, este, lleva el símbolo de Yin y Yang, rodeado por los ocho símbolos que se emplean en la adivinación Supongo que serán estos, ¿no? 5, 6, 7 y 8, sí Vale Nugua y Fushi La creación de la humanidad Mitos sobre inundaciones Al final el catolicismo no invento nada, ya verás Los mitos sobre la diosa creadora Nugua y el dios creador Fushi se cuentan entre los más antiguos de China Su procedencia es incierta, pero ambos nombres derivan de vocablos que significan calabaza o melón Frutos que también aparecen en los mitos sobre la fecundidad y los orígenes de otras culturas Con la dinastía Han se los solía representar como una pareja casada, con cabeza humana y colas de serpiente entrelazadas Pero cabe la posibilidad de que al principio Nugua y Fushi fueran deidades independientes, cuyas vidas se vincularon, como sucede Por ejemplo, con Zeus y Hera en la mitología griega Las colas serpentinas denotan una posible conexión con la serpiente totémica de los primitivos Shia A partir del siglo IV a.C. Nugua y Fushi aparecen en muchos libros relacionados con diversos mitos Con tres temas principales La creación de la humanidad Las primeras luchas contra las catástrofes naturales, sobre todo los diluvios Y la guerra Se veneraba especialmente a Nugua como creadora y protectora de los primeros seres humanos Voy a hacer el cuadro abajo Un importante mito cuenta que mientras la diosa vivía en la tierra Estalló un conflicto entre el dios del fuego y rey del universo, Xu Rong Xu Rong, no sé Y el dios del agua, Gong Gong Al que en ciertas versiones se consideraba hijo de Xu Rong El primero gobernaba el universo con firmeza y prudencia Y se encargaba de que el sol Apareciera regularmente en el cielo Y de que las personas creadas por Nugua disfrutarán de condiciones Favorables para continuar con su vida cotidiana Gong Ahora leo esto, no os preocupéis Gong Gong Un ser espantoso con cuerpo de serpiente y cabeza humana Cubierta de greñas pelirrojas Envidiaba a Xu Rong Y estaba decidido a arrebatarle el dominio del universo Se entabló una encarnizada batalla entre los dos dioses Primero en el cielo y después en la tierra Gong Gong reunió a todos los seres del mar y los ríos Para atacar a las fuerzas del dios del fuego Pero al final no pudieron soportar el calor del sol Que hervía el agua y los dejaba chamuscados e impotentes Los planes de conquista de Gong Gong se vinieron abajo Y su decepción se tornó en cólera Enfurecido, le dio un cabezazo a la montaña imperfecta Que se desplomó y quedó reducida a escombros Este monte de extraño nombre era el principal punto de apoyo del cielo Al noroeste del mundo Y al desaparecer se abrió un enorme agujero en el firmamento Complementado por la depresión que surgió en la tierra, al sureste El mundo perdió el equilibrio y la humanidad sufrió mucho con las catástrofes que sobrevinieron Los incendios arrasaron montes y bosques Y las llanuras quedaron anegadas Las aguas se precipitaron hacia el sureste Donde la tierra había descendido Razón por la que, según se dice, los ríos chinos discurren de oeste a este Nugua no podía permanecer tranquilamente observando los sufrimientos de sus criaturas Con el fin de reparar el agujero del cielo, fue al lecho de un río Eligió gran cantidad de piedras Construyó un horno y las fundió Y a continuación les dio la forma deseada Voló hasta el cielo y llenó los orificios con las piedras fundidas sin dejar ninguna grieta Para asegurarse de que no volviera a romperse el cielo Decidió matar una tortuga gigante y colocar sus cuatro patas como soporte En lugar de la montaña imperfecta A continuación quemó unas cañas Y con las cenizas tapó los huecos de las orillas de los ríos para controlar las crecidas Vaya Interesante Fuxi El primer emperador En el reinado de los Han 202 a.C. 220 d.C. Se inventaron nuevas dinastías para explicar los oscuros inicios de la historia Se presentaron numerosos mitos como hechos reales y varias figuras míticas fundamentales como emperadores Fuxi pasó a ser el primer emperador, uno de los cinco emperadores de la alta antigüedad Y se estableció su reinado entre 2852 y 2737 a.C. Un mito le atribuía cuatro caras, cada una vigilaba uno de los puntos cardinales que los historiadores oficiales convirtieron en cuatro ministros gubernamentales Se transformó en héroe cultural que enseñó a su pueblo a pescar con redes y a domesticar animales También se le atribuyó la invención de instrumentos musicales y la primera escritura china que sustituyó a las cuerdas con nudos como medio de comunicación La raza del barro Se cuenta que Nugua cobró vida en la tierra tras la separación de ésta y el cielo y la creación de montañas, ríos, animales y plantas El siguiente mito narra cómo modeló a la raza humana con barro Cuando llevaba algún tiempo en la tierra, Nugua empezó a sentirse sola y a pensar que en el mundo faltaba algo Un día vio su reflejo en una charca y tuvo una idea Cogió un puñado de barro y modeló una minúscula copia de sí misma El primer ser humano Al dejar aquel ser sobre el suelo, cobró vida de inmediato y se puso a gritar y a bailar alegremente Encantada con su obra, Nugua cogió más barro e hizo un montón de personas que se desperdicaron por el campo Pero la diosa siempre oía sus voces y no volvió a sentirse sola Al poco tiempo comprendió que para poblar el mundo entero tenía que hacer personas con más rapidez y eficacia Hundió una vid en agua embarrada, la sacudió y el barro saltó por todos lados Cada gota de barro se convirtió en un ser humano Así, Nugua pobló el mundo y pudo descansar de sus tareas Más adelante, cuando algunas personas envejecieron y murieron Enseñó a los seres humanos a reproducirse y criar niños Nugua representada con cuerpo de serpiente, principios del siglo XX ¿Interesante? No sé si os suena A ver Yu el Grande Existen numerosos mitos chinos sobre una antigua inundación Además de las otras en las que intervienen Nugua y Fushi En el más popular aparece una figura heroica Yu el Grande En la versión original Yu era un dragón o un ser mitad humano mitad dragón A cuyo padre, Gun, habían enviado de los cielos para dominar una gran inundación En otra versión posterior se representa a Yu con forma totalmente humana Supongo que este será Yu El mítico emperador Shun ordenó a Yu que hallase un medio para controlar las aguas de una gran inundación Yu trabajó sin cesar durante 13 años Sus manos se agritaron con el esfuerzo Sus pies se cubrieron de callosidades Cojeaba lastimosamente Tenía la piel negra por el sol y estaba delgado como una espátula Pero sus sufrimientos fueron al fin Recompensados Construyó canales artificiales para desviar las aguas hasta el mar Y en reconocimiento a sus servicios Shun abdicó en su favor Y Yu fue el primer emperador de la dinastía Xia Se dice que reinó desde 2.205 hasta 2.197 a.C. Pues son poquitos años Y aún puede verse su supuesta tumba cerca del actual Shaoxing en la provincia de Xi'an Los hijos de la calabaza Los mitos de Fuxi y Nugua también aparecen en las tradiciones orales de los Miao y Yao del sur de China Por lo general de una forma mucho más vivaz y completa que las versiones escritas de los chinos Han Ofrecemos una versión abreviada de la leyenda de Fuxi y Nugua tal y como la cuentan los Yao de la provincia de Gizhou Un día de verano, hace mucho tiempo, un hombre trabajaba en sus campos cuando oyó el retumbar lejano de un trueno Mandó a casa a sus hijos, un chico y una chica, y colgó una jaula de hierro bajo el alero del tejado Al poco se puso a llover con tal fuerza que el hombre cogió un tridente afilado como los que se usan para atrapar tigres Abrió la puerta de la jaula y montó guardia frente a la casa De repente brilló un relámpago y restalló un trueno, y de las nubes descendió el dios del trueno, empuñando una enorme hacha El hombre arremetió contra el dios, lo insertó en el tridente y con un solo movimiento lo metió en la jaula y cerró la puerta Una vez apresado el dios del trueno, cesó la lluvia y amainó el viento A la mañana siguiente, el hombre fue al mercado a comprar hierbas y salsas para escabechar al dios cuando lo matara Y les dijo a sus hijos que bajo ninguna circunstancia le dieran agua mientras él estuviera ausente Ostras, que heavy En cuanto se hubo marchado, el dios del trueno pidió tan lastimosamente una gota de agua que los niños accedieron a sus ruegos El dios se reanimó y escapó de la jaula Para recompensar la bondad de los niños, se arrancó un diente y les dijo que lo plantaran en la tierra Porque si no, se destruiría y se marchó Los niños plantaron el diente y al cabo de unos minutos se convirtió en una calabacera Que unas horas después empezó a dar una calabaza Volvieron las lluvias y las aguas cubrieron la tierra Al regresar a casa del mercado, el hombre les dijo a los niños que se metieran en la calabaza Y él construyó un barco, en el que subió al firmamento para rogar al señor de los cielos que parase el diluvio El señor de los cielos atendió su petición y le ordenó al dios del agua que detuviese la lluvia Ansioso por obedecer, el dios del agua puso fin a la inundación tan deprisa Que el barco del hombre se estrelló contra la tierra y él murió Sin embargo, los niños continuaron a salvo en la calabaza y fueron los únicos supervivientes del diluvio No se conocen los nombres originales de los niños, pero a partir de entonces se les llamó Fushi, botella de calabaza Vivieron juntos muy felices y cuando crecieron, el joven sugirió que se casaran La muchacha no parecía muy dispuesta porque eran hermanos, pero dijo que aceptaría si su hermano la perseguía y la atrapaba El chico lo consiguió, se casaron y su hermana se cambió el nombre por el de Nugwa Palabra que también significa calabaza o melón Más adelante Nugwa dio a luz una bola de carne La cortaron en trozos y subieron con ellos por la escalera que lleva al cielo Un golpe de viento dispersó los trozos de carne por toda la tierra Y allí donde aterrizaron, se convirtieron en personas Así fue como volvió a existir la humanidad Interesante Lo voy a dejar aquí Ya he leído un ratito Como siempre, yo creo que estos días que no estoy muy de humor para hacer cosas Voy a ir rotando y voy a ir leyendo cositas de estos libros Me gustan mucho los vídeos leyendo y me gusta hacerlos también Así que espero que os gusten Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado Espero que os haya resultado interesante Espero sobre todo que os haya resultado relajante Y como siempre, un beso Y buenas noches Ángeles Gracias.